Hace un tiempo hablábamos de la situación de los venezolanos en una pensión en Positos, donde habían sido estafados. En este caso son un total de 20 cubanos que llegaron a Uruguay hace un tiempo y denunciaron haber sido estafados por un hombre que les alquiló el lugar para vivir. Figuraba como arrendatario, alquiló esas habitaciones en una pensión que está en hermano de Amazeno y Paisandú y dicen que adelantaron el valor de dos años del alquiler, pero ahora el propietario inició un proceso de desalojo y vamos a ver en qué situación está toda esta gente. Nos vamos al móvil de desayunos informales a hablar con el consultor jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Cereta, y también con Xander Fucal, inmigrante cubano, pero veo que también están más acompañados. Buenos días para todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Juan, contanos cuál es la situación, qué es lo que pasó y en qué están hoy, esta mañana. Bueno, nos enfrentamos a una maniobra similar a la que habíamos visto en aquella pensión de Pocitos, es decir, el propietario de la finca arrienda, aparentemente arrienda o da en como dato la finca a una persona, esa persona después la ofrece en alquiler a los migrantes, les pide un adelanto como pago de arrendamiento por esos apartamentos, y inmediatamente a que hacen el adelanto de ese arriendo, les enteran de que aparece un, mejor dicho, aparece un alguacil con un cebulón de lanzamiento en un juicio que había promovido el propietario seguramente contra ese arrendatario que luego subarrienda a ellos. Es una maniobra que deja en el medio a estas personas que obviamente fueron engañadas y firmaron un documento que no se puede hacer valer en ese juicio de desalojo porque ellos no son partes en el desalojo, pero que en definitiva se ha llevado el dinero con el que contaban y los deja en la calle, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, nosotros hicimos, ellos llegaron el jueves de noche a la facultad, nos plantearon el caso, nos trajeron los documentos que tenían, el mismo viernes hicimos la denuncia penal en Fiscalía por estafa, Fiscalía está trabajando en el tema, y a su vez nos presentamos en cada uno de los expedientes que había de desalojo, había un desalojo por cada uno de los apartamentos, y bueno, con suerte diversa, en algunos casos logramos aplazar el lanzamiento, y en otros casos, como es el caso de Hander, que tiene una chiquita de días, no logramos aplazar el lanzamiento, y bueno, simplemente se frustró porque presentamos ese escrito, pero en cualquier momento puede producirse el lanzamiento y dejaríamos a esta familia en la calle. ¿Y ahí depende, esa decisión depende exclusivamente de un juez, Juan? Sí, sí, esa decisión depende del juez del desalojo, donde además es un juicio donde ellos no son parte, fueron engañados y quien aparece como desalojado es el que les arrendó a ellos. ¿Está en nuestro país? No sabemos, según lo que ellos conocen, informalmente se habría fugado, no estaría más acá en el país. Bien, o sea, son difíciles estos casos, pero ¿cómo pueden terminar? Y además, ¿cómo se puede colaborar en este caso también con todos ellos? Bueno, nosotros a esta altura lo que estamos pidiendo, cuando ya no tenemos chance de modificar esta cuestión del desalojo, estamos pidiendo a ver si hay alguna reacción de parte de las autoridades, del Estado uruguayo, para por lo menos solucionar esta situación de emergencia y que estas familias no queden en la calle. Claro. En el caso de los venezolanos, que también habíamos hablado, allí la Intendencia se había comprometido, ¿en qué quedó eso? Sí, bueno, la Intendencia en ese caso, afortunadamente, reaccionó muy rápido y solucionó, en un principio de manera provisoria, pero solucionó el tema de la vivienda y los venezolanos no quedaron en la calle. Ahora se están buscando soluciones definitivas, pero por supuesto que gracias a la buena voluntad de la Intendencia, esa cuestión fue solucionada y evitamos que no pasaran ni un solo día en la calle con sus cosas. Bien, o sea que podemos apelar a que pase algo similar. Sí, justamente, estamos apelando a eso, hoy vamos a empezar a hacer las gestiones, ya sabiendo que no tuvimos suerte en el caso de Hander con la prórroga del desalojo, vamos a empezar las gestiones con el Ministerio de Vivienda, con la Intendencia y con todos los organismos del Estado que nos puedan dar una mano, incluso con particulares que también nos puedan dar una mano para que esta gente no quede en la calle. Juan, decía que Hander nos está escuchando, además tiene una beba chiquita, quería preguntarle a él por la circunstancia en la que está, ella nació acá, la niña, y cómo ha sido su llegada a Uruguay en general, más allá de este episodio que evidentemente es hoy el que nos concentra y nos genera la preocupación. Buen día, Hander. Sí, yo te paso con él. Gracias, buen día. Bueno, ya como ustedes saben, soy padre de una niña que hoy en día cumple 11 días de nacida, nació acá en el Pereira, y bueno, hasta este momento todo iba bien, o sea, conseguí trabajo y sigo con mi meta de poder trabajar y en un futuro poder estudiar en una de las universidades de acá que está mejor preparada que la de nuestro país, de donde nosotros venimos. Y es lamentable que esta situación en realidad afecte directamente tanto a mi pareja que está latando a una niña, que también le puede afectar directamente a ella. Nos veamos en esta situación que solamente sea nosotros donde está la niña recién nacida, que llegue el desalojo y que dormamos con la preocupación de que un día despertemos y estemos en la calle. Y bueno, vamos a esperar que todo quede en manos del gobierno y del Estado, de alguna organización, que por favor nos brinden alguna ayuda que en realidad la necesitamos en estos momentos y en este frío invierno que estamos pasando. Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Jander, ¿hace cuánto llegaron a Uruguay y ahora estás con trabajo? Sí, actualmente estoy trabajando en un taller de cartelería, en un pequeño taller de cartelería que trabajamos siete personas. Y llegué por primera vez en febrero del 2017 y nuevamente llegué en julio del año pasado, del 2018, por vía de mi madre, que ya es ciudadana acá, que hoy en día no está por otra situación que también me rompe el corazón, que fue a Dominicana y tuvo un preinfarto y hoy en día tiene un marcapaso y está recuperando de esa situación. Y es muy lamentable que toda esta situación me esté arropando en estos momentos y por la situación que estoy pasando ahora es muy complicada, la verdad. Sí, me imagino, Jander. En total, entonces, ¿cuántas familias son? Ustedes, digo, me imagino que también se solidarizaron con estos que están viviendo y se están ayudando y encontrar en estas horas, entonces, también un lugar donde puedas ir tú con tu esposa y tu niña. Sí, por el momento, solamente del apartamento donde yo vivo, donde está la nena recién nacida, es el que va a ser desalojado de inmediato. O sea, para los otros se pudo conseguir la prórroga, que son también apartamentos que tenían el desalojo previsto para hoy, pero por el momento nos informan los abogados que nos están ayudando, que solamente el apartamento de nosotros, donde somos cinco personas, es el que va a ser desalojado por lo pronto. Bien. Juan, ¿cómo puede ser que justamente sea ese donde se puede además comprobar que hay una niña que tiene días? Bueno, lo que sucede es que se iniciaron desalojos en distintos juzgados. Cada departamento fue tramitado en un juzgado diferente y, bueno, los criterios de los jueces son diferentes. En este caso, aunque la situación es más dramática, curiosamente o paradojalmente, es el único que no se ha podido prorrogar el lanzamiento. Yo sé que la sensibilidad no se compra en la farmacia, pero también, digamos, hay una situación que es muy evidente, ¿no? Sí, la verdad que yo no tengo explicación para darle a Hander de por qué en el caso de él no se ha logrado una prórroga, por lo menos. Y en el caso de los otros, la prórroga, ¿por cuánto es? En el caso de los demás, como nosotros planteamos una nulidad de lo que se estaba del expediente, porque ellos no pudieron participar, no pudieron defenderse, se empieza a tramitar esa nulidad y, bueno, va a insumir algunos días, seguramente, por lo menos algunos días, algunas semanas. Bien. Bueno, Juan, esperemos que esto se pueda solucionar, que Hander y su familia puedan encontrar un lugar donde poder irse y que además todo esto, bueno, como decíamos la otra vez, ¿no? También la Intendencia había conseguido una solución y ver la forma en que podemos ayudar todos. ¿Hay algún teléfono o alguna dirección, algo donde aquellos que podamos colaborar nos comuniquemos? Bueno, pueden venir por acá y en caso contrario también pueden hacernos llegar su mensaje al consultorio jurídico de la facultad, 18 de julio, 1824, al edificio de la universidad, que nosotros enseguida nos comunicamos con ellos. Quiero también reflexionar sobre el punto de las actitudes iniscrupulosas que se están dando ya repetidamente respecto a estas personas, donde evidentemente como país tenemos que tomar alguna medida para que esto no se siga dando. Tal cual, tal cual. Juan Cereta, muchísimas gracias. También a Hander Fucal y a todos los que están por así en el móvil. Un beso grande para todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y si habrá que pensar...